Hasta el último momento Polonia no ha despejado las dudas. Durante semanas amenazó con no firmar la declaración de Roma, pero al final sí lo ha hecho. El gobierno polaco se oponía a la idea de una Europa con varias velocidades, algo que no aparece en el texto, pero sí dice que todos los países deben trabajar de forma unida, aunque a diferentes ritmos, cuando sea necesario. Hay que tener cuidado con lo que hacemos porque creo que todos los Estados miembros tienen que avanzar juntos. No me puedo imaginar un mecanismo en el que algunos países van más rápido que otros. Eso va en contra del principio de funcionamiento de la Unión Europea, ha dicho el primer ministro eslovaco Robert Ciccio. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que nació en Polonia, ha explicado lo que es para él una Europa con varias velocidades. He vivido más de la mitad de mi vida detrás del telón de acero, donde estaba prohibido incluso soñar con esos valores. Sí, entonces, aquello ya era una Europa a dos velocidades. La declaración de Roma recoge la visión de los líderes europeos para los próximos años, un camino que la Unión Europea tendrá que afrontar sin el Reino Unido.